Cientos de personas despiden en Beirut al número dos de jamás asesinado por Israel. Saleh Alarour y otros dos miembros del grupo fueron abatidos el martes por un bombardeo israelí a las afueras de la capital libanesa. Los féretros fueron portados a hombros este jueves hasta el interior de la mezquita de Limán Ali, donde se llevaron a cabo plegarias por los tres fallecidos. A las puertas de la mezquita se concentraron cientos de simpatizantes portando banderas palestinas de la yihad islámica de Hamas y en su brazo armado las brigadas de Al-Qasem. Alarour y exiliado en el Líbano y considerado uno de los fundadores de la rama militar de Hamas fue despedido junto al comandante de las brigadas de Al-Qasem, Atsam, al-Akra y el miembro de Hamas, Muhammad al-Rayez, asesinados hace dos días en el mismo ataque israelí. Tras las oraciones, los cuerpos partieron en ambulancia hacia el cementerio de los mártires palestinos de Sabra y Shatila, en los suburbios de Beirut. Un bombardeo israelí del que el Estado judío, no ha asumido la autoría oficialmente, golpeó el pasado martes por la tarde unas oficinas de Hamas a las afueras de la ciudad y al menos un vehículo que se encontraba en sus inmediaciones, acabando con la vida de siete personas. Esta fue la primera acción en ese bastión del grupo chií-libanes Yisbulá desde la guerra librada entre la formación Israel en el verano de 2006.